¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y eso es Magic Legends Y hoy no vamos a hacer ningún gameplay, hoy no vamos a matar a ningún enemigo Hoy lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer yo especialmente, es cagarme en todo el puto juego de mierda Cagarme en todo el puto juego de mierda, y os voy a explicar el porqué, ¿vale? El juego está en fase beta, ¿vale? Es normal que tenga fallos, es muy normal que tenga fallos, ¿vale? Pero lo que me cabrea enormemente de este juego es que en una fase beta hayan metido una puta tienda Una puta tienda para sacarnos el dinero y que no se hayan dignado ni siquiera a explicarnos ¿Qué relación tienen, por ejemplo, estas cifras, ¿vale? Estas cifras y estas cifras, eso de momento, ¿vale? Hasta ahí puede pasar, ¿vale? Hasta ahí puede pasar que no se hayan dignado a explicar esto Pero lo que tampoco se han dignado a explicarnos a los jugadores es esto Las armaduras que le acabo de descubrir hace un rato Y me he puesto de muy mala hostia, ¿vale? En el equipamiento Como veis, yo en este anillo, ¿vale? En este anillo Tengo Aquí Upgrade, ¿no? Vamos a mejorarlo, Upgrade Aquí tengo el 100%, ¿vale? El 100% Y aquí me pone Que no puedo mejorarlo más del 100% Pero, ¿qué pasa? Que los del juego, ¿vale? En su enorme sabiduría No se han dignado a explicarnos a los jugadores Que Si presionamos esto Si le damos al click Esta cifra La podemos mejorar así, ¿vale? Y esta igual ¿Eh? Entonces Yo no sé ¿Por qué cojones ponen Una mierda de tienda? ¿Vale? Y no ponen un puto tutorial Explicándonos a los jugadores Cómo subir este stats Y este stats ¿Vale? Es que es alucinante Que llevo jugando Un puto mes al juego Y no he encontrado Ningún puto tutorial En el juego Que me explique Que dándole al click Podemos elegir Si mejorar esto Esto O esto ¿Vale? Porque se mejoran por separado Y yo Explicando en los vídeos Que hay que coger Copias De este O de cualquier armadura Para poder subir esto Como un gilipollas Y no No se suben así Las armaduras ¿Vale? Los stats Se suben individualmente ¿Vale? Tenemos que subir O este O este O este Me cago En todo ¿Vale? Me cago En todo A ver si ponen Un puto tutorial Que explique Todas las cosas Del juego Porque Que yo sepa Estamos jugando A un juego De cartas No a un juego De misterios Ni de puzles Ni de enigmas No Un puto juego De cartas Y nada Hasta aquí el vídeo No a un juego No a un juego No a un juego